Yo tengo mis planes aparte en estas vacaciones. Pienso en conocer a la mujer más hermosa del mundo. Yo la amo. Qué hermosa es. Qué mamona, loco. ¿Pero qué? Gaby no es pato, es tímido. Mira, patito. La gente hace la suma y la resta y van a seguir pensando que eres marica. Esto es un templo y será profanado por la mujer perfecta. Amanda. Vamos todos. Amanda, te amo. A pelear ese calor. Con cervezas y con alias. Mi guitarra y mi canción.